A sus 81 años, la voz icónica del mariachi mexicano Vicente Fernández ha fallecido a las 6 y 15 de la mañana del 12 de diciembre de 2019. Tras llevar internado más de 5 meses en un hospital de Guadalajara por afecciones respiratorias. Su muerte es el final de una era, la de los artistas puramente rancheros, un linaje que quizá comienza con Tito Guisar. Luego seguiría Jorge Negrete. Javier Solís Pedro Infante Antonio Aguilar Y finaliza con el propio Chente. Fue el único de ellos que llegó a la vejez. Para mí, ¿quién era el más grande? Si Jorge Negrete, Pedro Infante, Cabeza Olís, José Alfredo Jiménez o Vicente Fernández. Y yo les dije que yo no sabía quién era el más grande, pero el más vivo se llama Vicente Fernández. Chente nació en el pueblo de Buentitán, el Alto Jalisco, en 1940. Hijo de un ranchero y una dama de casa que empezó en el mundo de la música cantando en restaurantes y bodas en Guadalajara. Siempre dijo que su sueño de ser artista se realizó gracias al apoyo de su madre, Paula Gómez de Fernández, quien lo impulsó a aprender de música folclórica y lo llevaba al cine, otra de sus pasiones con la que finalmente pudo debutar como protagonista de la cinta Tacos al carbón en 1971. Por hecho, su mayor golpe emocional fue perder a su madre en 1963. Cantó por más de 50 años y su canción de despecho inolvidable que lo catapultó a la fama en 1972, Volver, Volver. Una tragedia amorosa transformada en ranchera fue la canción que lo convirtió en el rey de su género en toda América Latina. Le siguieron muchos éxitos a Cantrenos, Que te vaya bonito o su famoso disco Por tu maldito amor de 1989, además de aparecer en decenas de películas y telenovelas. Conquistó todos los premios de la música ranchera, vendió 60 millones de discos a lo largo de su carrera, fue galardonado con dos premios Grammy y siete Latin Grammy, y tuvo su estrella en Hollywood con la que rompió récord de asistencia con más de 4.000 personas. Grabó a lo largo de su carrera musical más de 100 discos, 300 canciones, y participó en más de 30 películas. Además de haber dejado más de 300 canciones inéditas que nadie ha escuchado, así que de seguro luego de su muerte serán lanzadas y tendremos más gente para rato. Parte de eso, como tienen miedo que me les mueran a CBC, cada que tengo chanza, Jorge, me hace grabar 15 o 20 canciones en un día, además por mi trabajo, como salgo constantemente fuera del país y dentro del país también al exterior. Entonces cuando tengo oportunidad, grabo todo lo que me es posible para que mi compañía tenga siempre novedades para estar lanzando al mercado. Pero pues yo soy de las gentes que sale a un escenario sin saber, no sé si estoy muy loco o estoy muy cuerdo, porque nunca sé lo que voy a hacer en un escenario, salgo a hacer lo que la gente quiere, no lo que yo quiero. Uno de los detalles que más lo identificaron fueron sus trajes con hilos y botones de oro, pesando 10 kilos cada uno. Estaba lejos de ser un ídolo impecable y junto a su mito hay serios cuestionamientos. En sus últimos años fue criticado por su cercanía al PRI o por decir que no quería un trasplante de hígado de alguien que fuera homosexual o drogadicto, a pesar de que le pudiera salvar la vida, cuando tuvo un cáncer en 2012. Él no soportaba a Juan Gabriel porque era gay y Chente era un hombre de otra época, era homofóbico. No solo dejó millones de fans en todo el mundo, sino una innumerable cantidad de propiedades y su dinero le permitió construir su propia arena de espectáculos. Una empresa donde se renta aviones para artistas y su propio estudio musical. Una leyenda no solo de la música mexicana, sino un hombre que a pesar de haber nacido en un rancho muy humilde, supo luchar por sus sueños hasta convertirse en uno de los mayores exponentes del género de la ranchera. Tras llevar más de 50 años de trayectoria, a sus 76 años, el 16 de abril de 2016, se despidió de los escenarios en un espectacular concierto en el Estadio Azteca con más de 90.000 espectadores. Cantó 60 canciones y la entrada fue gratuita porque era la manera de agradecer el apoyo que su público siempre le brindó. Su sencillez se destacó siempre, jamás olvidó sus raíces. También pasó por momentos delicados de salud tras pasar por varias operaciones. Logró sobrevivir al cáncer de próstata en 2002. La extirpación de un tumor en el hígado en 2002. Una trombosis que le hizo perder la voz en 2013. Y su última caída que le generaría en agosto de 2021 una lesión en la columna cervical cerca al cráneo, lastimándose la médula por lo que le quedó sin movimiento sus brazos y piernas. Fue internado en un hospital de Guadalajara y sometido a una cirugía de urgencia. La intervención le causó deterioro respiratorio y necesitó respiración artificial. Mucha gente me dice, vas a ir a Colombia con los temblores. Bueno, pues tiembla donde quiera y yo voy a morir ya que Dios quiera. Si me toca morirme en Colombia, bueno, pues ni modo. Y lo mismo puede tocar en México que en cualquier otra parte. Hasta de una caída, de un tropezón se puede uno morir. Así es que yo creo mucho en el destino y de allá arriba es donde se dice la última palabra. Así es que a mí los temblores me tienen sin cuidado. De ahora ando temblando de nervios. Así es que un temblor más un temblor menos, ¿no? ¿Qué imagen? Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo. Y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza para que lo hagan. Su presencia, su cariño, su respeto y sus aplausos. Pero sigo siendo el rey.